¿Qué es la India? Es increíble, paisajes, gente, cultura, religiones, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Es lo que me gustó. El clima también me gustó mucho. Hace menos frío que en Madrid o en Castilla en invierno. Esos contrastes son los que me gustó mucho. El viajar en solo, en solitario, es un poco la libertad total. No dependes de nadie, no dependes de timing. Si un sitio te gusta te quedas cinco días. Si no te gusta te vas. Las desventajas es que si tienes problemas, estás solo. Viajar solo siempre está supeditado a los problemas que te puedan pasar. Del otro lado, el viajar en un grupo con una organización, con una asistencia mecánica, con un vehículo de apoyo y con un guía, te evita el hacer rutas, el meterte en sitios donde por problemas de carreteras o de seguridad no es muy conveniente. Pierdes la libertad porque te lo marca un programa. Ganas en llegar a un sitio sin tener que buscar hoteles o alojamiento. Entonces, bueno, cada uno tiene su ventaja. Dependiendo del tiempo que uno tenga y de las ganas de aventura que quiera. Aunque, bueno, en viajes organizados también tiene una parte porque en estos sitios siempre hay una parte que uno no puede controlar y que está ahí. Hace años, hace años en India, donde no había tarjetas de crédito, me quedé sin dinero, totalmente sin dinero, fui con la tarjeta de crédito a una tienda a decirle, mira, no hay cajeros, me puedes dar, yo te pago con la bacaladera y mira, déjame 10.000 rupias, 10.000 rupias que era dinero, ahora son casi 300 euros. Y el señor me dijo, no tengo caladera, pero ¿cuánto necesitas? Y dije, mira, 10.000 rupias para irme, meter la moto y llevarlo a Delhi. Abrió el cajón y me dio los 300 euros sin conocerme de nada. Y me dijo, cuando llegues a Delhi me mandas el dinero y fuera, ¿no? Algo increíble. El viajar a, si estás cansado y quieres conocer algo diferente, está claro que Asia no te va a dejar para nada indiferente. Es tal contraste, tal cambio con lo que ves aquí en Occidente, en Europa, que está claro que la gente, bueno, yo no he tenido a nadie que haya dicho, bueno, pues esto, o sea, ni bien ni mal, ¿no? Es algo muy contrastado, ¿no? Las motos, pues bueno, son de otro mundo, digamos. Son unas motos clásicas, pero que se hacen en el siglo XXI, ¿no? Es muy divertido porque, eso, entre los colores, la gente, las motos, el conducir a la izquierda, es un cambio totalmente diferente. Gracias.